Un colega español que... Profe, ilusionado porque viene un torneo de una vitrina muy grande, ¿no? Y va a enfrentar rivales muy grandes como Argentina, como Francia, como Arabia Saudita. Esa expectativa de lo que viene para Panamá y para usted como técnico. Ilusionadísimo. Se llama ganar de que empiece. Con la alegría de poder empezar un poco antes también, para poder ir adelantando cosas. Y si yo consigo transmitirla, o me llevan ellos la misma ilusión que llevo yo, o la mitad, te aseguro que vamos a hacer un torneo muy bueno. David, sobre la posibilidad de los extranjeros que puedan jugar ese torneo a mitad de año. En el caso de Medina, ¿se ha hablado con Zapriza, Córdoba recién? Todos los jugadores extranjeros están ya contactados y tienen opciones de venir. La lista se va a dar el día 23, así que por respeto a todos no la voy a adelantar. El lunes que viene, después del entrenamiento, hacemos la convocatoria. Y lo que no sé es si va a hacerse oficial 23 o 24. Bueno, ahí tenemos que hablar, pero 23 o 24 tiene que ser la lista final. ¿Cuántos días andan ahí? Por obligaciones del torneo son 22. ¿No hay mucho de mí un fueguito antes del torneo o van directo? No, esta semana vamos a jugar amistosos entre nosotros con la sub-20. Piensa que viajaremos el miércoles. Es un viaje largo, con el cambio horario supone también llegar allí con 10 horas de retraso, así que no hay tiempo. Profesor, ¿cree que le afectará al equipo que estén trabajando solamente los que no tienen compromiso con la liga y van a tener poco de preparación todo el grupo? A ver, yo soy muy optimista o confío mucho en mi trabajo y yo tengo la sensación de que van a ir muy bien preparados, puesto que todos los que van a venir aquí, que son percepciones, como hoy por ejemplo vídeo que era el primer día, han trabajado conmigo. Entonces, esos conceptos ya los tienen, la idea clave, soy muy práctico, voy al grano, el equipo está preparado. En esta semana ya va a haber algunos que se lleven una base que la semana que viene van a contagiar al resto y los que se incorporen a la concentración, la semana que viene o bien en Europa, si tiene que ser, tendrán que adaptarse un poco más rápido, pero confío mucho en lo que vamos a hacer y creo que va a ser muy productivo. ¿En qué línea por línea está el equilibrio del equipo nacional? No entiendo. ¿Defensa, medio, delante, dónde está más equilibrado? A ver, la convocatoria es muy equilibrada en sí, puesto que la idea es llevar prácticamente dos jugadores por puesto. No os adelanto nada tampoco, si os digo que llevaré tres porteros, porque es obvio que para estar 20 días concentrado con lo que supone jugar cuatro partidos, porque el torneo te obliga a jugar un partido más, no solo los tres de grupo, sino que tienes un cuarto de clasificación para ver en qué posición terminas, exige tener más de dos porteros. Y eso condiciona no poder llevar dos por puesto, pero es lo que hay. Entonces ya veremos si tiramos de un defensor más o de un medio más, a ver dónde duplicamos posición, y los jugadores polivalentes van a ser la clave. Llevar a un jugador que te haga más posiciones va a ser determinante. Profe, siempre existe la ilusión de enfrentar equipos, por lo menos primera vez que enfrentamos una selección como Francia, vamos a enfrentar a Argentina. Esa ilusión de los chicos, ¿no?, de enfrentar a estos equipos de gran nivel. Ya te digo, como lleve en la mitad que llevo yo, yo estoy con muchísimas ganas. Estamos trabajando en el rival como algo, como desde nuestra forma de jugar, como hacer daño a un equipo. Para nosotros es determinante, nosotros y nuestra forma de jugar. Y yo tengo muy claro que si el equipo hace las cosas como entrenamos, y esa organización permite desplegar todo el potencial que tienen los chicos, vamos a hacerle daño a todos. Vamos a ir a ganar cada partido, y es ilusionante poder ganarle a Francia. Pero como no hay otro partido más todavía, como dice el Cholo, vamos a inventar, en vez del partido a partido, el minuto a minuto. Vamos a pensar en el primer tiempo contra Francia, y a partir de ahí ya veremos. La ilusión es desbordante. Yo no sé si lo transmito. Pero ya han visto algo de ellos, si van a optar por ir con su mayor potencial posible, o van a ir con nuevos chicos. Ya se ha visto algo, como tienen tantos jugadores, tanto Francia como Argentina, que Argentina va con Macherano como técnico, todo eso. O sea, ¿qué se ha visto de esos rivales? Sí, bueno, a ver, como decía, con la opción de primero jugar contra Francia, los demás rivales por ahora no me perjudican. O sea, no me influyen demasiado. La información que vamos a trabajar hasta ahora, o sea, hasta el partido de Francia, es la de Francia. Y una vez que acaba el partido de Francia, esto os lo expliqué un día, ¿no? Como trabajamos, recojo la información del partido nuestro, analizo nuestro partido, mientras los asistentes van cogiendo ya imágenes del rival, para que al día siguiente ya podamos preparar, tanto valorar cómo estábamos jugando nosotros, como contra quién nos enfrentamos. Solo tenemos dos días para preparar a Argentina y dos días para preparar a Bia Saudí. El partido que más estamos preparando en Francia, pero no porque tengamos más tiempo, sino porque es el siguiente que toca. En principio, Francia, no tenemos ni idea. Yo estoy viendo los partidos de la Sub-21, ellos dejaron de jugar el 28 de marzo. Y habían tenido partidos antes, en noviembre y diciembre, de clasificación para el europeo, Sub-21. Ellos llevan como seis partidos de clasificación en el europeo. No lo sé, no sé si iban a utilizar ese torneo, que para ellos es amistoso, para jugar con futbolistas que vayan a ir al europeo el año que viene. No sé si iban a jugar con la Sub-20. Lo que sí sabemos es que Argentina está trabajando con la Sub-20. Que entiendo que será porque están preparando el premio mundial y utilizan el torneo. Eso les quita edad, ¿no? Regalan edad. Bueno, pues eso. Y a Arabia Saudí todavía no tenemos información y tampoco me interesa. Luego, con el estrés del día a día, nos ponemos en marcha en cuanto acabe el partido contra Argentina. David, tu situación contractual con Panamá. Se ha hablado mucho si Tomás renueva o no, pero ¿qué pasa con los asistentes, los que vienen también alrededor de Tomás? Tú estás negociando directamente con la federación, te negocia Wasserman por ti. ¿Cómo es ese tema? ¿Te quieres quedar en Panamá también? Me quiero quedar en Panamá. ¿Eso vale para la respuesta? ¿Sí? Pues ya está, me quiero quedar en Panamá. Independientemente de si Tomás se queda. He venido con Tomás. Sí, pero no son gemelos, ¿no? No, son gemelos, pero en el fútbol hay ciertos códigos, ¿no? Además, yo aquí vine en agosto con un cuerpo que tengo trabajando, me incorporé y he sido súper feliz hasta ahora. Espero ser feliz mucho tiempo y la idea es esa, seguir con Tomás hasta que todo el tiempo posible. ¿Qué te dice Tomás? No te lo puedo decir a ti. Gracias. Pero bueno, está bien, como siempre. Gracias. 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 Gracias.